porque sabemos que estás cansado de lo mismo. La espera ha terminado. Llegó a Perote, el más seguro, el mejor, innovador, y exclusivo proyecto de entretenimiento. Pensado en ti, hecho con el firme propósito de hacer que tus días se vuelvan momentos inolvidables. Sean todos bienvenidos a Morales Villar. Comida y Cantabar. Recuerda que somos tres conceptos en uno. Comenzamos.